Bienvenidos a nuestro canal Revista Actual. Antes de pasar a nuestro video, suscríbete a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y compartir nuestro video con tus seres queridos. La famosa actriz Bircia Callay organizó una fiesta de cumpleaños inolvidable con sus seres queridos y su novio Hakan Kurtz. La celebración, que tuvo lugar en el famoso restaurante, estuvo en la agenda del mundo periodístico y de las redes sociales. Si bien Callay afirmó que estaba muy feliz de celebrar su cumpleaños con sus amigos más cercanos y su amante, se observó que disfrutó cada momento de la noche. Entre los nombres famosos que asistieron a la fiesta, hubo muchas caras conocidas de la comunidad de actores. Si bien Bircia Callay llamó la atención por su elegancia, también deslumbró por su armonía y felicidad con Hakan Kurtz. Los momentos románticos y las conversaciones íntimas de la pareja estuvieron entre los detalles más comentados de la fiesta. La diversión, que comenzó con el corte de la tarta de cumpleaños, continuó en la pista de baile, y creó un ambiente de entusiasmo que se prolongó hasta altas horas de la noche. Los invitados expresaron su satisfacción por estar con Bircia Callay en este día tan especial. Las fotos y videos compartidos en las redes sociales le permitieron a Callay compartir la alegría y felicidad de su fiesta de cumpleaños con todos sus seguidores. Al finalizar la noche, a Callay agradeció a sus seres queridos y a los participantes y afirmó que pasó una noche inolvidable. La pareja Bircia Callay y Hakan Kurtz declararon que sentían una gran alegría de tener a sus amigos y seres queridos con ellos en este día especial, y expresaron que esperan pasar muchos años felices juntos en los próximos años. Hakan Kurtz compró un cuadro de un pintor famoso como regalo de cumpleaños para su amante Bircia Callay. Los momentos románticos y los días especiales de Bircia Callay y Hakan Kurtz siempre están en la agenda de la revista. La sorpresa que surgió durante las celebraciones realizadas por el cumpleaños de Bircia Callay sorprendió recientemente a todos. El famoso actor Hakan Kurtz compró un cuadro de un pintor famoso como regalo de cumpleaños para su novia Bircia Callay. Esta lección especial de Hakan Kurtz despertó un gran interés entre los amantes del arte. Se afirmó que la pintura pertenecía a uno de los nombres más importantes del mundo del arte y era parte de una colección privada. Se observó que Bircia Callay acogió con gran alegría este gesto romántico de Hakan Kurtz. Durante el tiempo que el dúo pasa juntos, a menudo se habla de su interés común por el arte y su admiración por las obras de arte. En la fiesta de cumpleaños, la sorpresa y felicidad de Hakan y al ver el cuadro estuvieron entre los detalles contados por los invitados. El valor artístico y el significado especial del cuadro elegido por Hakan Kurtz hicieron que el cumpleaños de Hakan Callay fuera inolvidable. Las fotos y videos compartidos en las redes sociales reflejaron las reacciones y emociones de Callay cuando vio la pintura. Bircia Callay compartió con sus seguidores su satisfacción y felicidad por este regalo especial de su amante y expresó su agradecimiento. La pareja Hakan Kurtz y Bircia Callay siguen apareciendo frecuentemente en la agenda de las revistas por su interés común por el arte y los gestos románticos. El hecho de que cada momento que el dúo pasa juntos sea especial y significativo atrae la atención de sus fans. Los gestos románticos y las sorpresas de la pareja Bircia Callay y Hakan Kurtz siempre están en la agenda del mundo de las revistas. El regalo especial que Hakan Kurtz le hizo a Bircia Callay atrajo todas las miradas. El famoso actor Hakan Kurtz pensó durante mucho tiempo en elegir un regalo especial para el cumpleaños de su novia Bircia Callay. Finalmente, vio un valioso cuadro de un artista en una subasta en Mónaco. El valor artístico y el significado histórico de la pintura atrajeron la atención de Kurtz y decidió comprarla como regalo. Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado. El cuadro, que a Bircia Callay le gustó mucho en la subasta, fue adquirido por otro coleccionista. Al enterarse de esta situación, Hakan Kurtz se dio cuenta de la decepción y tristeza de su novia. Sin embargo, la sorpresa de Hakan Kurtz no acabó ahí. Poco después, en la fiesta de cumpleaños de Bircia Callay, anunció que el cuadro había sido comprado por él, y que se lo entregaría como regalo sorpresa. Este momento fue un momento de gran felicidad y sorpresa para Bircia Callay. La alegría y sorpresa que sintió al ver el cuadro en su fiesta de cumpleaños fueron algunos de los detalles contados por Akalai y los invitados. Esta sorpresa especial de Hakan Kurtz hizo que el cumpleaños de Akalai fuera inolvidable, y recibió una amplia cobertura en el mundo de las revistas. Las fotos y videos compartidos en las redes sociales le permitieron a Akalai compartir sus sentimientos, y felicidad al ver la pintura con sus seguidores. Bircia Callay expresó su satisfacción y felicidad por esta sorpresa especial de su amante y expresó su agradecimiento. La pareja Hakan Kurtz y Bircia Callay siguen apareciendo con frecuencia en la agenda de las revistas debido a su interés común por el arte y el romance. El hecho de que cada momento que el dúo pasa juntos sea especial y significativo atrae la atención de sus fans. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.